¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos al repaso de nuestra lección número 5. Y el título de la lección para hoy dice, joven levántate. Y nuestro versículo para memorizar dice, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y esto queda en Lucas 7, 16. Nuestro mensaje de esta semana dice, servimos a Dios cuando ayudamos a las personas que están tristes. Jesús iba de pueblo a pueblo hablando a la gente acerca de Dios y sanando a los enfermos. Sus discípulos los seguían a todas partes. Había también otras personas que querían escuchar y ver lo que Jesús hacía. Así que los seguía una gran multitud de lugar en lugar. Cierto día, Jesús llegó a un pueblo llamado Nain. En esos días, los pueblos tenían murallas a su alrededor, que tenían puertas para que la gente entrar y saliera. Al acercarse, Jesús a la puerta del pueblo vio a unas personas que llevaban un féretro, que salían del pueblo. ¿Saben, niños, lo que es un féretro? Es donde llevan a las personas que están muertas. Había muerto un joven y lo iban a enterrar en el cementerio que quedaba afuera del pueblo. Su madre y una gran multitud seguían a las personas que lo llevaban. Jesús podía oír cómo lloraba la madre del joven. Podía oír que también cómo lloraba la multitud. La madre era viuda. ¿Saben lo que significa eso, niños? Quiere decir que su esposo había muerto y ahora también había muerto su único hijo. No tenía otros hijos. Estaba sola y se sentía muy triste, muy triste. Cuando Jesús la vio, inmediatamente supo lo que pasaba. Sabía que estaba triste porque su único hijo, a quien amaba mucho, había muerto y ahora estaba sola. Jesús sintió lástima de esa madre y quiso hacer algo para ayudarla. En silencio caminó hasta ella y la consoló suavemente. No llores. Luego torcó el féretro. Cuando las personas que lo llevaban vieron que había tocado el féretro, se detuvieron. ¿Qué haría Jesús ahora? Entonces Jesús habló y dijo, ¡Joven, a ti te digo, levántate! La gente se debe haber sorprendido mucho al escuchar que Jesús dijo algo así. Todos sabían que el joven estaba muerto y los muertos no pueden levantarse. Pero Jesús es Dios y Él puede hacer que los muertos vuelvan a vivir. Efectivamente, cuando Jesús tocó la mano del joven, éste se sentó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. ¿Les parece que la madre estaba feliz? ¡Por supuesto! Dejó de llorar y comenzó a regocijarse porque su hijo vivía nuevamente. La gente estaba asombrada. Estaban presenciando un milagro. Se deben haber quedado con la boca abierta ante la sorpresa de que Jesús había resucitado a una persona. Cuando la gente se calmó y entendió todo lo que ocurría, comenzó a alabar a Dios. Agradecieron a Dios por enviarles a Jesús. Dios había venido a ayudar a su pueblo. Gritaban. Todos regresaron al pueblo gozosos y felices por el amor tan grande de Jesús. ¡Dios es maravilloso! Se preocupa por hacer feliz a la gente triste y nos pide que también nosotros ayudemos a la gente triste. Cuando veamos a alguien apenado porque está enfermo, asustado o solo, Jesús quiere que lo ayudemos. Podemos hablarle palabras bondadosas y darle un gran abrazo. Podemos escucharlos y consolarlos. Podemos amarlos como lo hace Jesús. Cuando hacemos eso por otros, es como si lo hiciéramos con Jesús. Recuerden, servimos a Dios cuando ayudamos a las personas que están tristes. Los invito a orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, te pedimos en esta hora que nos ayudes a ayudar a aquellos que están tristes. Te lo pedimos por amor a Jesús. Amén. ¡Chao niños!